Oye que la tarde está oscura, que con mucha ternura Y llega tu recuerdo, espero, donde estés y te encuentres Vivan todos alegres, los que están contigo Hoy, por cosas del destino, por distintos caminos A encontrar un futuro Hoy, solo queda el recuerdo, de momentos vividos Del calor de un hogar Sé, que también compartimos, momentos de tristeza Amor y felicidad Hoy, cada quien por su lado, buscando lo negado Cuando estuvimos juntos Espero, que tus sueños se cumplan Y el ángel que te cuida, con su luz te alumbre Hoy, por cosas del destino, por distintos caminos A encontrar un futuro Hoy, solo queda el recuerdo, de momentos vividos Del calor de un hogar Sé, que también compartimos, momentos de tristeza Amor y felicidad Amor y felicidad Hoy, solo queda el recuerdo, de momentos vividos Del calor de un hogar Hoy, hoy, te lo digo cantando Que encuentres la alegría, amor y felicidad O sea, y felicidad Black, solo queda el recuerdo, de momentos vividos Y, por eso, queda el recuerdo, de momentos vividos Y, por eso, queda el recuerdo, de momentos vividos Gracias.